¿Cómo funcionará el espacio de debate? Buen día, bienvenidos al Fórum Social Pera Tarrés al país. Les paso las instrucciones de cómo funcionará el espacio de debate que tendrá lugar después de la intervención del secretario de Estado. Si fueran tan amables, les sugerimos que realicen las preguntas en castellano para una mayor comprensión de nuestro invitado. Las personas que quieran intervenir en directo, es decir, con vídeo y audio, para pedir turno de palabra, pueden darle al icono de levantar la mano, que en algunos casos lo tienen en inglés, raise hand, en la parte inferior de la pantalla. Y cuando el moderador del debate, el periodista del país, Tomás del Clos, es del turno de palabra, desde la organización les activaremos la cámara. Pero son ustedes los que han de activarse el sonido. Las personas que prefieran hacer las preguntas por escrito, las pueden formular en la opción de chat, que también tienen en la página inferior. Y desde la organización las iremos recogiendo y las pasaremos al moderador para que las vaya formulando. Muchas gracias. A continuación, tiene la palabra el director general de la Fundación Pera Tarres, Josep Burial Pujol. Buen día a todos. Agradecemos la presencia virtual de Ignacio Álvarez, secretario de Estado de Derechos Sociales, y del señor Josep Vandrell, exdiputado de En Comú Pudem en el Congreso de los Diputados, así como a las más de 150 personas que se han inscrito para este fórum social Pera Tarres. Es un fórum que teníamos previsto presencial, pero que el COVID nos forzó a retrasar y que al pasar a un formato virtual tuvimos que posponer por cuestiones de agenda o obligaciones del cargo del señor Álvarez. Celebramos hoy especialmente su intervención a la tercera bala vencida en este espacio de referencia y debate del tercer sector social en Cataluña, con más de diez años de constante presencia entre nuestras entidades y en contacto estrecho con el periódico del país. Consideramos la intervención de especial interés por la posición que el secretario de Estado ocupa en el gobierno español, por su cualificación personal y por las circunstancias que estamos viviendo, además con una perspectiva inmediata poco halagüeña. Asociada a la pandemia sanitaria, estamos padeciendo una pandemia social, un incremento en la precariedad de las familias, en la infancia, así como cierta incapacidad de muchas ONGs para atender a todas las necesidades que nos llevan. Somos conscientes de las limitaciones del momento, en absoluto rehuimos nuestra responsabilidad social como organizaciones, pero como fácilmente puede intuir, tenemos ciertas expectativas en otra forma de gobernar, en la acción de gobierno que esperamos de ustedes. Confiamos especialmente en ustedes, en un contexto de precariedad en el que no siempre nos hemos acabado de considerar comprendidos, o lo suficientemente comprendidos. Reitero, muchas gracias por su presencia hoy entre nosotros y cedo la palabra al señor Vendrell, que hará la presentación del ponente. Muchas gracias. Muchas gracias. Salutaciones a tothom. Per mi es un privilegi presentar el convidado a este fórum social, y lo es por intervenir en un acte convocado por la Fundación Pere Terrés, y por la persona a la que me toca presentar, el Nacho Álvarez, secretario de Estado de Derechos Sociales de la vicepresidencia II del Govern de l'Estat. El Nacho vaig tener el gusto de conocerlo durante el periode que vaig estar de diputat d'en Comú Podem al Congrés, y a partir d'aquesta coneixença voldría remarcar tres características del Nacho a manera de presentación. La primera característica es que es economista, que ha estat responsable de la Secretaría de Economía de Podemos, coordinant un molt solvent equip d'economistes, que es doctor en Economía per la Universitat Complutense de Madrid y profesor en el Departament d'Estructura Económica de l'Autònoma de Madrid, que es dels economistes que, durante la gran recessió del 2008, les seqüeles de la qual encara arrosseguem, encara les veiem, va explicar les causes de la crisi i va denunciar les polítiques d'austeritat. És, per tant, un economista crític dels que ens han nodrit d'arguments, de dades, de raó científica i d'alternatives a l'oposició social i política al neoliberalisme. I diria que és també un economista activista, que no s'ha quedat a la campana de vidre acadèmica, sinó que ha estat molt actiu en el debat públic de les idees, amb nombrosos articles i llibres, com Fractura i Crisis en Europa, Que hacemos con el paro, Economía política de la crisis, o Que hacemos con la deuda, entre d'altres. Una darrera mostra d'aquest activisme de les idees és que el Nacho és un dels signants, amb Tomàs Piquet i d'altres economistes europeus, d'un manifest publicat recentment i titulat Anul·lar el deute públic mantingut pel Banc Central Europeu perquè el nostre destí torna a estar a les nostres mans. El mateix títol ho diu tot. La segona característica que volia remarcar és que el Nacho és una persona molt dialogant amb la qual és fàcil treballar. Els bons polítics són els que saben escoltar, els que saben dialogar i arribar a acords. I sovint comentem amb companys i companyes que per una o altra raó han de tenir com a interlocutor el Nacho en l'àmbit polític, que és una sort tenir-lo a l'altre costat de la taula i treballar amb ell. Els que el coneixem, ens dona tranquil·litat que una persona com ell tingui ara la responsabilitat que té el govern de l'Estat quan hi ha debats tan transcendents com les mesures anticrisi de protecció social i reactivació de l'economia, sobre les pensions, sobre la gestió que cal fer dels fons de reactivació de recuperació europeus, que, sens dubte, és un dels grans debats col·lectius que tenim com a país. I, a més, exercir una responsabilitat les polítiques socials que per la mateixa distribució competencial entre l'Estat i les comunitats autònomes requereixen de molt diàleg. Estem en un moment en què més que mai ens cal molta i bona cooperació entre les diferents administracions i no confrontació. I, sens dubte, el Nacho crec que és una persona molt adequada per impulsar aquest diàleg i aquesta cooperació. El Nacho és membre d'un govern al qual li ha tocat l'enorme responsabilitat de fer front a la crisi econòmica i social provocada per la pandèmia, que té, com veient cada dia, com s'ha dit, greus afectacions en la vida de la gent. Un govern que està impulsant el que anomenem escut social, aprovant uns pressupostos expansius, amb un creixement molt important, com mai s'havia vist, de la despesa social i revertint les retallades de la dècada perduda. I crec que puc dir que hi ha coherència entre el Nacho activista crític de l'austeritat i el Nacho membre del govern, perquè les polítiques expansives i socials que s'estan impulsant ara resten a veure amb les polítiques austericides d'aquella dècada perduda i de fa 10 anys quan estàvem en plena crisi, en plena gran recessió. Ara hi ha un govern i també un ministeri de drets socials que posen al centre la lluita contra les desigualtats socials i que té com a repte que a Espanya hi hagi un veritable quart pilar de l'estat del benestar fins ara poc, molt poc desenvolupat. I per acabar, la tercera característica que voldria remarcar és que és un madrileny que entén i compren la realitat nacional catalana a la seva complexitat perquè entén i compren la realitat plurinacional de l'estat, perquè pertany a una força política que defensa l'articulació de la diversitat nacional, en Espanya no puede haber modernización económica y social sin la participación activa y decidida de sectores intelectuales, políticos y económicos que en Catalunya i en Euskadi ejercen ya ese liderado. Bé, aquestes són doncs els trets característics del Nacho que volia remarcar a manera de presentació. Gràcies. Moltes gràcies, Josep. Moltes gràcies a tothom. És un placer poder estar avui aquí en este espacio que nos brinda la Fundación Pere Terrés per poder explicar i poder debatir, discutir, escuchar també les crítiques que haia que fer a la gestió que està fent el Gobierno en aquesta dura crisis económica i social. Disculpas por no haver podido estar presencialment allí, hubiera sido lo deseable, però en aquestes circunstancies és complicat. Jo vull aprovechar aquesta oportunitat per poder tenir un debate franco i honesto sobre el que entendemos que són les prioritades en materia social en aquest moment i sobre la gestió que ha fet el propio Gobierno. I, per tant, vull fer una revisió de la gestió en materia social d'aquest últimament d'aquest anyo, ràpida, però no querrira detenerme tant tant en el passat que també, perquè ha de ser analitzat, ha de ser evaluat, sinó sobre todo en los planes de trabajo que en materia social esta vicepresidencia de Derechos Sociales y el conjunto del Gobierno tenemos para el futuro más inmediato. A nadie se le escapa. Después de varias elecciones generales en los últimos años, en 2019, teníamos unas circunstancias que eran las de articular un Gobierno de coalición y a principios del 2020 se alumbró este Gobierno de coalición que constituía el primero desde la recuperación de la democracia en nuestro país. Uno de los objetivos de este Gobierno de coalición declarado y planteado así en el acuerdo que lo vio nacer era precisamente el fortalecimiento y la transformación de los servicios sociales y más allá de los servicios sociales de los derechos sociales en nuestro país. El desarrollo de un auténtico cuarto pilar del estado del bienestar. El estado del bienestar de nuestro país nació tardíamente después del franquismo, se fue asimilando al de los países de nuestro entorno, el desarrollo de la educación, el desarrollo de la sanidad, el desarrollo del sistema de pensiones, pero había una cuarta pata que no se terminó de desarrollar, mejor dicho, que lo hizo de forma frágil, que lo hizo de forma menos avanzada que la de los países de nuestro entorno. Toda esa cuarta pata relativa a los servicios sociales, relativa a los servicios de lucha contra la pobreza, al desarrollo de los cuidados de larga duración y que en el nacimiento de este gobierno, en el acuerdo del gobierno de coalición, quisimos dejar negro sobre blanco claramente la necesidad de reimpulsar, desarrollar, fortalecer esta cuarta pata. La pandemia llegó hace ahora un año, pocas semanas después de que naciese el gobierno y de alguna forma cabe la pregunta de en qué medida la pandemia ha alterado esa hoja de ruta que tenía el acuerdo de coalición y yo diría que al contrario, que no ha alterado, que la hace hoy más necesaria que hace un año si cabe, porque la crisis sanitaria y las consecuencias sociales que se han puesto de manifiesto de forma más clara a consecuencia de esa crisis sanitaria, las fragilidades que tenía nuestro sistema de cuidados y de servicios sociales han evidenciado la necesidad de trabajar en esa línea, de trabajar en la línea de reforzar, construir y afianzar esa cuarta pata del estado del bienestar la relativa a los servicios sociales, la relativa a los cuidados de larga duración. Durante este último año el gobierno ha sido plenamente consciente desde el primer momento de que las restricciones que había que adoptar para doblegar la curva de contagios y controlar la pandemia iban a tener consecuencias muy graves sobre la actividad económica y sobre las condiciones materiales y los ingresos de muchas personas especialmente de las más vulnerables y por eso el gobierno desde el primer momento adoptó desplegó adoptó una serie de medidas para desplegar lo que llamamos el escudo social la rápida implementación de políticas públicas conducentes a evitar que los derechos sociales de muchas personas se vieran comprometidos gravemente se trataba de gestionar la crisis de forma distinta a como se hizo hace una década y en este caso se trataba de poner el reforzamiento de los derechos sociales en el centro para evitar sabiendo que iba a suceder que la crisis afectase a los grupos más desfavorecidos decía sabiendo que iba a suceder pero que evitásemos en la medida de lo posible y en la mayor de nuestras capacidades esta crisis social para ello y repaso muy rápidamente se pusieron en marcha los conocidos ERTE precisamente para evitar que el parón económico y el parón en el mundo laboral se transformase en desempleo se pusieron en marcha moratorias en el pago de las deudas hipotecarias y no hipotecarias se prohibieron el corte de suministros o los desahucios y así ha seguido siendo durante todo el estado de alarma cuando no había alternativa habitacional se puso en marcha el reforzamiento de la financiación de los servicios sociales con la creación de un fondo social extraordinario de ayudas a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos y también con otras medidas que venían a reforzar de alguna forma esta financiación como la transferencia de 12.000 millones de euros a las comunidades autónomas o la disposición de 14.000 millones de euros en remanentes para que los ayuntamientos puedan utilizar esto para reforzar las políticas sociales y los servicios sociales se reforzó también junto a las autoridades competentes las comunidades autónomas y a las autoridades sanitarias las medidas de protección y de prevención en residencias y durante este último año incluso se alumbró un nuevo derecho subjetivo como ha sido el ingreso mínimo vital que produjo su nacimiento se produjo con un enorme consenso y por primera vez en un contexto de crisis en lugar de recortes en lugar de retrocesos lo que teníamos era el nacimiento de un nuevo derecho con las deficiencias y las dificultades que está teniendo como todos conocemos pero en todo caso un claro paso adelante un hito en el desarrollo de nuestro estado del bienestar los primeros meses de la pandemia han pasado ha pasado un año un año que ha evidenciado las fragilidades de nuestro sistema de servicios sociales y de nuestro sistema de cuidados de larga duración y más allá del desarrollo de este escudo social al que me refería el gobierno ha tomado nota después de este año de cuáles han sido estas fragilidades y de cuáles son las debilidades de nuestro sistema de servicios sociales y por eso precisamente hemos desarrollado trabajo en tres iniciativas que yo diría que son claves en el momento presente pero también para los próximos años para reforzar la construcción de este cuarto pilar del estado del bienestar al que me estoy refiriendo hoy en primer lugar reforzar la financiación en los presupuestos generales del estado de los servicios sociales y de los servicios de cuidados de larga duración en segundo lugar la puesta en marcha de un plan de choque en el sistema de atención a la dependencia que va más allá del reforzamiento de estos servicios sociales y en tercer lugar la creación de una línea específica para utilizar los fondos de la Unión Europea en materia social me voy a referir a estas tres cuestiones a lo largo de los próximos minutos porque creo que yo diría las tres líneas de trabajo más relevantes en materia por lo menos en lo que tiene que ver con las competencias de esta vicepresidencia de derechos sociales para los próximos meses y para lo que resta de legislatura diría yo en primer lugar el reforzamiento de la financiación de los servicios sociales públicos en los presupuestos generales del estado como todos ustedes saben desde la crisis de la pasada década 2008 que después se reforzó en 2010 y 2012 la financiación del llamado plan concertado es la principal herramienta que tiene la administración general del estado para apoyar a los servicios sociales competencia de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos se redujo notablemente este plan concertado sufrió recortes muy importantes si ya era exigua la financiación de la administración general del estado pasaba a serlo todavía más dejando a unos servicios públicos exhaustos infradotados y cuya debilidad se comprobó con la llegada de la pandemia para intentar revertir esta situación los presupuestos generales del estado para 2021 incrementan en 60 millones de euros la partida de la administración general del estado para el plan concertado de servicios sociales y suponen un incremento del 150% de la financiación respecto al 2020 de forma que el plan concertado alcanzará los 100 millones de euros en este año se incorporan además en los presupuestos generales otras partidas que no existían que refuerzan esta financiación en servicios sociales como los 30 millones de euros para el apoyo al mantenimiento y mejora de la atención prestada a los centros de acogida a niños a niñas y adolescentes migrantes no acompañados igualmente los presupuestos generales del estado en este año 2021 han incrementado un 5% el IPREM el IPREM es un índice de referencia desconocido para la mayor parte de la ciudadanía pero crucial para garantizar el poder adquisitivo de las prestaciones en servicios sociales son como como sabéis el IPREM referencia prestaciones de las que se benefician en este momento más de 2 millones de personas en nuestro país y por lo tanto la actualización de este indicador que había perdido una fuerte una fuerte merma había experimentado una fuerte merma de la capacidad adquisitiva a lo largo de los últimos años era necesaria ya y por lo tanto este incremento del IPREM también va a ser relevante para actualizar y mejorar las prestaciones que reciben insisto más de 2 millones de personas en nuestro país pasaré ahora a referirme más allá del reforzamiento de los servicios públicos sociales a una cuestión en particular a una parte de los servicios públicos en particular que es la relativa al sistema de atención a la dependencia el plan de choque que este gobierno está desplegando en este momento ya en el sistema de atención a la dependencia es crucial y es crucial para precisamente cerrar buena parte de las fracturas que hemos visto durante el último año en nuestro sistema de atención a la dependencia y querría destacar aquí una cosa no es el gobierno la administración general del estado la que sencillamente pone en marcha este plan de choque del sistema de atención a la dependencia es un acuerdo muy sólido y muy ambicioso el que pone en marcha este plan de choque un acuerdo en el marco del consejo territorial con el conjunto de las comunidades autónomas y un acuerdo en la mesa de diálogo social con los sindicatos y con las entidades empresariales y quiero poner en valor esto porque habitualmente en la política en este país tenemos una enorme cantidad de ruido tenemos una situación yo diría donde el volumen de los altavoces en el día a día no nos deja ver que somos capaces de llegar a acuerdos que hemos alcanzado un acuerdo con el conjunto de las comunidades autónomas en el consejo territorial con los sindicatos y con las entidades empresariales en la mesa de diálogo social que creo que ha de ponerse en valor un acuerdo que paso de alguna forma a sintetizar en sus líneas más esquemáticas un acuerdo que ya incorpora 600 millones de euros de mejora de la financiación al sistema de atención a la dependencia este año 600 millones de euros que son trasladados a las comunidades autónomas las competentes en esta materia para reforzar la prestación de los servicios en atención a la dependencia pero que incorporará también en los años siguientes en el 2022 y en el 2023 cantidades similares de forma que se vayan acumulando a los presupuestos del 2021 el aumento total de la inversión en el sistema de dependencia durante esta legislatura superará los 3.500 millones de euros a lo que se añadirá también y luego me referiré a ello a los fondos europeos como tercera gran iniciativa del gobierno en esta materia el plan de hecho que en dependencia acordado con las comunidades autónomas en el consejo territorial y acordado con las organizaciones sindicales y las entidades empresariales en la mesa de diálogo social tiene fundamentalmente tres objetivos en primer lugar una reducción significativa de las listas de espera en este momento tenemos a más de 230.000 personas dependientes que no reciben una prestación a pesar de tener reconocido el derecho esto no es un evento que haya sucedido este año a consecuencia de la pandemia hace una década que acumulamos este llamado limbo de la dependencia hemos tenido años en donde más de 300.000 personas dependientes tenían reconocido el derecho y sin embargo no recibían una prestación y por lo tanto reducir rápidamente estas listas de espera a lo largo de los próximos tres años lo que resta de legislatura según se va ejecutando este plan de choque es el primer y principal objetivo de este plan y para ello se están concretando ya ya se están ya se está haciendo planes específicos en acuerdos bilaterales con todas y cada una de las comunidades autónomas que recojan medidas concretas para utilizar la financiación estos 600 millones de euros a los que me refería en una reducción de estas listas de espera en segundo lugar hay un segundo objetivo de este plan de choque en materia de dependencia que es importante y que no se puede olvidar asegurar que las condiciones laborales y profesionales de las personas que trabajan en el sistema de atención a la dependencia son las adecuadas como mejor forma para garantizar la calidad de la atención que se presta y que reciben las personas beneficiarias del sistema y por eso también el plan incluye medidas en este sentido medidas y quiero decirlo aquí que las organizaciones sindicales y las organizaciones empresariales pusieron de manifiesto su necesidad la necesidad de avanzar en estas medidas fueron claramente puestas de manifiesto en la mesa de diálogo social y creo que fueron recogidas favorablemente en el acuerdo que finalmente adoptamos no se nos puede olvidar que en buena medida parte de los problemas que hemos tenido durante este último año en el sistema de atención residencial en nuestro país en parte se debían a una situación en donde las condiciones laborales de los profesionales se desarrollan en un contexto de enorme dureza y de cierta precariedad y por lo tanto terminar con esta precariedad en las condiciones laborales es fundamental si queremos garantizar servicios de atención de cuidados de larga duración de atención a la dependencia dignas de tal nombre el tercer objetivo en el plan de choque del sistema de atención a la dependencia pasa por introducir mejoras en los servicios y en las prestaciones para garantizar una atención adecuada de las personas dependientes y por eso también se han acordado en este sentido avances en la mesa de diálogo social y en el acuerdo con el consejo territorial con las comunidades autónomas a finales del 2022 todas las comunidades autónomas y todas las personas dependientes que tengan un grado de reconocido y que vivan en su domicilio tendrán acceso a un servicio de teleasistencia un servicio luego me referiré a ello que va a ser fuertemente reforzado con los fondos europeos y que ya está prestando que ya es prestado en muchos ayuntamientos en muchas comunidades autónomas del país pero que no alcanza el conjunto de los dependientes bien al final del 2022 esto debería ser ya una realidad igual que queremos que sea una realidad en este en esta mejora de las prestaciones la concreción y la mejora de algunas de ellas ya desde este primer semestre del 2021 como es la elevación de las intensidades horarias del sistema de atención a la dependencia la compatibilidad de las prestaciones y de servicios es decir la ampliación de estas compatibilidades entre distintas prestaciones y servicios dentro del sistema la extensión de la escala de valoración específica desde los tres hasta los seis años o el reforzamiento de las intensidades horarias del sistema de atención domiciliaria la mejora de estas prestaciones queremos que también pase por una regulación que ya el consejo territorial trabaja en ella de la figura del asistente personal que es una prestación poco y sobre todo muy desigualmente desarrollada entre unas comunidades autónomas y otras y por lo tanto pensamos que aquí además de una fuente de empleo y de un impacto económico sustancial tenemos un carril para avanzar en la mejora de la atención a las personas dependientes y finalmente con relación a este tercer objetivo del plan de choque relacionado con la mejora de las prestaciones a lo largo del 2021 nos hemos comprometido también con las comunidades autónomas y en la mesa de diálogo social a revisar los copagos que se aplican y que se realizan a las personas dependientes el consejo territorial a lo largo de este año 2021 revisará estos copagos el sistema de atención a la dependencia este año también va a experimentar se va a desarrollar una evaluación completa está acordada con las comunidades autónomas y con los sindicatos y organizaciones patronales de forma que tengamos una clara idea una idea mucho más precisa de la que las administraciones han tenido a lo largo de los últimos años de cuáles son de cuáles son con exactitud las aportaciones que las inversiones en el ámbito de la dependencia conllevan y suponen para el sistema de cuidados pero también para la actividad económica para el empleo y para la propia recaudación fiscal hace poco el consejo económico y social publicaba un informe que yo diría que es de enorme valor para conocer las carencias pero también las potencialidades y las fortalezas que tiene nuestro sistema de atención a la dependencia y en línea con este informe que publicaba el consejo económico y social la evaluación del sistema es quizá una de las medidas más inmediatas y más rápidas que han de tomarse para conocer bien cómo van funcionando el plan de choque durante los próximos meses y cuáles son los retos que han de acometerse y finalmente para terminar en mi exposición querría referirme a la tercera de las iniciativas en las que este gobierno trabaja para el reforzamiento y la construcción de este cuarto pilar del estado del bienestar y de los servicios sociales desde la administración general del estado me he referido a la mejora en la financiación que ha tenido lugar en los presupuestos generales del estado y que seguirá teniendo lugar en próximos años me he referido al plan de choque en materia de dependencia pero me quiero referir ahora a la creación de una línea específica para utilizar los fondos europeos en materia social y quiero destacarlo porque ahora ya damos por hecho que esto va a ser así pero esto es una decisión que adopta este gobierno y que otros gobiernos europeos por ejemplo no han adoptado la comisión europea ha planteado y acordó en el consejo europeo con los gobiernos miembro que un tercio de los fondos de la unión europea ha de destinarse a la transición energética y a la transición ecológica que es necesario y desde luego estamos de acuerdo con que así sea que otro tercio ha de destinarse para la digitalización de nuestras economías estos dos vectores en la utilización de los fondos desde nuestro punto de vista es crucial y trabajamos para que sea lo más eficiente posible pero después daba libertad a los estados miembros para que utilizasen el resto de los fondos como considerasen más oportuno el gobierno de España ha tomado la decisión de dedicar un componente específico un pilar específico al desarrollo y al reforzamiento de los derechos sociales en nuestro país y creo que es que es muy de destacar que esto sea así porque en otros momentos la financiación europea no se utilizó para reforzar los servicios sociales para reforzar los derechos sociales y los cuidados de larga duración entendiendo que tanto los servicios sociales como los cuidados de larga duración son prioridades que permiten la mejora del bienestar social ahora lo explicaré pero que desde luego también contribuyen al propio reforzamiento de un crecimiento económico más inclusivo y de mejor calidad para el país esta línea de financiación específica en materia social con la que se van a usar parte de los fondos europeos tiene tres grandes objetivos en primer lugar cambiar el modelo de apoyos y cuidados de larga duración orientarlo hacia un cierto proceso de desinstitucionalización y hacia un tránsito hacia la atención centrada en la persona en segundo lugar modernizar los servicios sociales de nuestro país modificando el marco jurídico pero también mejorando y reforzando la innovación la capacitación de sus profesionales y la transformación tecnológica del sector y en tercer lugar el tercer objetivo con el que sucederán estos fondos es reforzar la accesibilidad universal para todas las personas en áreas urbanas en áreas rurales y en los distintos campos de los servicios públicos la educación el empleo los transportes la vivienda o la cultura ¿por qué? ¿por qué utilizar parte de los fondos europeos? estamos hablando de que el presupuesto de la vicepresidencia de derechos sociales se ha incrementado en mil millones de euros aproximadamente al año y es un incremento en materia social yo diría muy importante ¿por qué el gobierno ha tomado esta decisión? bueno en primer lugar cuando observamos a los países de nuestro entorno lo que comprobamos es que los países de la OCDE vienen invirtiendo en torno a un punto y medio de su producto interior bruto en los cuidados de larga duración en los cuidados a las personas mayores nuestro país solamente invierte la mitad y por lo tanto es clave poder reforzar esta financiación se trata además de inversiones que son cada vez más necesarias en una sociedad donde la longevidad es una de sus principales características y donde la cantidad de personas mayores que vamos a tener en las próximas décadas va a ser cada vez mayor y va a ocupar una proporción cada vez mayor de la población total en donde además estas inversiones elevan la capacidad para crear empleos no contaminantes no deslocalizables y que son esenciales para la mejora del bienestar de la población el sector de cuidados en nuestro país descansa en buena medida en cuidadores cuidadoras especialmente profesionales que deben de a los que debemos de apoyar para reducir los niveles de precariedad del sector pero también descansa en buena medida en particular en el sistema de atención a la dependencia sobre cuidadoras no profesionales por lo que estas inversiones son requeridas para precisamente mejorar tanto las condiciones laborales y reducir la precariedad como avanzar en la profesionalización del sector invertir en cuidados reducirá además barreras estructurales que lastran el acceso de las mujeres al mercado de trabajo sabemos que todavía y desgraciadamente hay en nuestra sociedad un componente machista que hace descansar sobre las espaldas de las mujeres estos cuidados y por lo tanto es necesario desarrollar las infraestructuras que ayuden a que estos cuidados de larga duración sean más socializados esto permitirá mejorar la tasa de empleo incrementar los retornos fiscales y tener más cotizantes a la seguridad social y permitirá sobre todo y fundamentalmente ofrecer más capacidad de elección sobre las mujeres para si quieren o no quieren incorporarse a este mercado de trabajo o tomar decisiones con mayor libertad como las decisiones relativas a la natalidad alineándonos en este sentido con las estrategias nacionales con la estrategia nacional frente al reto demográfico en España España no lo olvidemos es además un país en donde la tasa el indicador arope la tasa de caer en riesgo de exclusión o pobreza es una de las más elevadas de Europa lo sigue siendo y por lo tanto necesitamos reforzar los servicios sociales para garantizar la atención a los colectivos más vulnerables ¿en qué sentido? ¿y en qué dimensión? bueno lo decía anteriormente vamos a tener una línea de inversión en servicios sociales que reforzará con 3.500 millones de euros en los próximos años 1.000 millones de euros ahora en 2021 además de los presupuestos generales del Estado es decir que además del incremento al que anteriormente me refería de los servicios sociales del plan concertado de servicios sociales del sistema de atención a la dependencia además de eso tendremos un incremento este año ya de 1.000 millones de euros en materia de reforzamiento de servicios sociales y cantidades similares en los años siguientes una cantidad que será canalizada a través de la vicepresidencia segunda del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 pero que lógicamente no será ejecutada directamente por nuestro Ministerio sino que en su mayor medida será transferida a las comunidades autónomas aproximadamente el 80% de estos fondos lo ejecutarán las comunidades autónomas será transferido a ellas a las comunidades autónomas y a las entidades locales dado que son las administraciones competentes en esta materia al menos un 15% de estos fondos deberá ser ejecutado con la participación directa de las entidades locales y una parte también ahora me referiré será para desarrollar con las entidades del tercer sector de acción social y además se crearán foros consultivos tanto de cuidado de larga duración como de servicios sociales que serán integrados por los ministerios competentes pero también por los interlocutores sociales la sociedad civil personas expertas y entidades del tercer sector para asesorar en el desarrollo y en la implementación de estos fondos europeos estos fondos europeos que van a tener tres grandes líneas de inversión y tres grandes reformas normativas empiezo por las reformas normativas en primer lugar se desarrollará una ley de servicios sociales una ley marco de servicios sociales desde el respeto escrupuloso a las competencias que tienen las comunidades autónomas pero tratando de alguna forma de establecer un suelo de la cartera de servicios sociales para el conjunto de los ciudadanos de este país vivan en el territorio donde vivan se desarrollará una ley de diversidad familiar también y en tercer lugar la tercera el tercer gran impulso normativo que acompañará el despliegue de estos fondos europeos será una estrategia para el cambio del modelo de cuidados de larga duración y paso a referirme a partir de estas tres reformas a las grandes líneas de inversión en primer lugar relativa al cambio de modelos de larga duración en segundo lugar a la modernización de los servicios sociales y en tercer lugar relativa a la accesibilidad el desarrollo de una estrategia nacional para el impulso de la desinstitucionalización para el cambio del modelo de larga duración es yo diría un requerimiento que la comisión europea y que algunas instancias europeas vienen haciendo desde hace años necesitamos asegurar la coherencia de esta estrategia necesitamos desarrollar que más allá del plan de choque en el sistema de atención a la dependencia vamos avanzando poco a poco hacia un modelo de cuidados de las personas mayores más centrado en la atención a la persona algo más desinstitucionalizado y que sea capaz de poner a la persona en el centro esto no quiere decir terminar con el modelo de atención residencial quiere decir adaptar el modelo de atención residencial a las necesidades específicas de los individuos de los beneficiarios de este sistema reformar este modelo de atención residencial para que se presten los servicios de una forma más individualizada en centros de menor tamaño más modulares en donde se recojan mejor las necesidades de estas personas pero también quiere decir reforzar los centros de día integrarlos mejor en el entorno comunitario y en la proximidad del domicilio y avanzar claramente hacia un desarrollo de la teleexistencia avanzada para favorecer que los cuidados se presten en mayor medida y siempre que sea posible en el entorno comunitario y en el entorno del domicilio de las personas mayores y que su paso al ámbito residencial se produzca sólo cuando sea inevitable y además se haga a centros residenciales más pequeños y mejor adaptados para cubrir las necesidades individuales de cada una de las personas esta estrategia requiere de financiación y por lo tanto la primera línea de financiación para la que se usarán los fondos europeos estamos hablando sólo en este año ya de casi 700 millones de euros dedicados fundamentalmente a esta línea de cuidados de larga duración de desarrollo de centros de día integrados innovadores integrados en la comunidad de teleasistencia avanzada de la reforma del modelo residencial desde el ámbito comunitario pero también con algunos proyectos pilotos desde la administración general del estado que se financiarán con estas líneas de inversión fundamentalmente equipamientos domiciliarios que favorezcan la promoción de esta autonomía personal de esta teleasistencia avanzada pero también otros medios tecnológicos y otros equipamientos que permitan prestar apoyos y cuidados en viviendas y en ámbitos residenciales en la línea que comentaba de una mayor atención centrada en la persona pero también de una mayor desinstitucionalización en segundo lugar hay toda una línea de inversión relativa a la modernización de los servicios sociales que pasa por incorporar nuevos equipos nuevas tecnologías para mejorar la atención de los servicios sociales para mejorar su eficacia y también su calidad que pasa por financiar las inversiones realizadas por comunidades autónomas y entidades locales para modernizar estos servicios públicos pero también para financiar las necesidades de las entidades del tercer sector y las herramientas de los sistemas de información y gestión de los servicios sociales aquí lógicamente las comunidades autónomas nos han remitido ya proyectos de índole muy distinta pero todos ellos pasan básicamente por la modernización y el refuerzo de los servicios sociales y de los propios servicios que prestan las entidades del tercer sector tenemos inversión en equipos en infraestructuras pero también en formación y en capacitación de los profesionales de los servicios sociales y de las propias entidades del tercer sector y finalmente habrá una tercera línea de financiación lo que hemos llamado el plan España País Accesible que pretende impulsar la accesibilidad universal para todas las personas como antes decía en áreas urbanas y rurales en los servicios públicos en la educación en el empleo en los transportes en los distintos ámbitos en donde todavía tenemos que avanzar en esta accesibilidad se pretende con ello financiar proyectos de inversión que mejoren la accesibilidad en estos distintos ámbitos pero también impulsar campañas de sensibilización impulsar programas de investigación y de innovación en el desarrollo de la accesibilidad y hacer poner en valor lo que ya algunos centros de innovación están haciendo querrían esto señalar que tanto en el ámbito de la accesibilidad universal como en el ámbito del reforzamiento de los servicios sociales y de los servicios que prestan las entidades del tercer sector como en lo relativo a la modernización de los cuidados de larga duración tenemos ya experiencias que son muy avanzadas en nuestro país tenemos ya experiencias de entidades de comunidades autónomas o de entidades locales o de ONGs que han puesto de forma y de manera piloto en marcha proyectos que ahora podemos escalar a ámbito estatal o ámbito de las comunidades autónomas y por lo tanto la tarea de estos fondos europeos es precisamente hacer escalable estos proyectos pilotos y esta innovación que ya se viene desarrollando desde el tercer sector y desde el ámbito de los servicios públicos desde hace algunos años no quiero extenderme más he querido detallar las iniciativas en las que en este momento trabajamos con mayor con mayor ahínco sé que hay otras que se quedan en el tintero y que pueden que podemos retomar ahora en el debate si os parece relativas a la reforma del ingreso mínimo vital por ejemplo pero en todo caso quedo a vuestra disposición para que ahora lo veamos en el debate con este repaso de estas iniciativas concluyo mi intervención la idea desde luego era que sirva para trasladar a todos y a todas nuestro compromiso con el desarrollo de las políticas que más contribuyen a construir sociedades justas igualitarias y con las personas y con los derechos sociales en este momento cruciales dada la situación de crisis que atravesamos el refuerzo de los servicios sociales públicos es desde luego una de las políticas más importantes para conseguir un verdadero cuarto pilar del estado del bienestar y en cualquier caso creo que también es necesario recordarlo nada de esto podría tener éxito sino el apoyo el compromiso el empuje y la crítica legítima de los y los trabajadores de los servicios sociales de las asociaciones de las ONGs de las fundaciones del tercer sector que trabajan en este ámbito como la fundación en este caso Pérez Tarrés que organiza este encuentro y a la que desde luego deseo el mayor de los éxitos en su labor porque su éxito será desde luego el éxito de todos nosotros y el éxito de toda la sociedad muchas gracias y quedo a disposición de todas las las preguntas que pueda haber muchas gracias pasamos ahora al espacio de debate les recuerdo las dos formas de participar pueden hacerlo levantando la mano en el icono que tienen en la parte inferior y entonces les activaríamos la cámara o pueden formular preguntas por escrito a través del chat doy la palabra en este caso a Tomás del Clos que es el periodista del país que modera el debate Tomás no te escuchamos tienes el micrófono Hola agradecía su intervención y comentaba que tenemos ya dos preguntas por escuchar una de Rosa María Gómez porque usted ha comentado la creación de empleos no contaminantes parece que perdemos la conexión de Tomás del Clos recupero la pregunta usted ha comentado la creación de empleos no contaminantes a qué se refiere contaminación ambiental social un modelo de producir diferente muchas gracias hemos perdido la conexión de Tomás Tomás no sé si nos oyes si queréis ¿Hola? no se ha escuchado la pregunta se ha escuchado solamente la primera pregunta la relativa a los empleos al carácter no contaminante de los empleos vamos a responder una por una vale pues si os parece si os parece respondo a esta primera pregunta y pasamos a las siguientes no con esto me refería únicamente a a una realidad que estamos viviendo en nuestras economías y es hay todo un yacimiento de empleo por desarrollar todo un yacimiento de empleo en donde nuestros servicios públicos y también las entidades del tercer sector pueden avanzar mucho que es la relativa a la creación de empleos en cuidados de larga duración que van a hacer falta que son necesarios para garantizar el bienestar de la sociedad y que además tienen características que en este momento son cruciales para el empleo buena parte del empleo industrial de nuestro país se ha perdido precisamente por las deslocalizaciones de la industria bueno a los cuidados no le puede pasar eso a la economía de los cuidados y por eso hay que ponerla en valor desde el punto de vista del bienestar pero desde el punto de vista de la eficiencia económica también no le puede pasar eso no podemos deslocalizar cuidados desde luego no queremos hacerlo pero no podemos hacerlo los cuidados han de prestarse en una relación de proximidad y por lo tanto el carácter no deslocalizable no contaminante de estos de estos empleos debe de ser tenido muy en cuenta cuando de lo que estamos hablando es de avanzar hacia la creación de empleo en un contexto de crisis como este en donde es necesario pero también hacia la coherencia en el empleo que se crea y por lo tanto bueno necesitamos que el empleo que se cree se haga en sectores que sean capaces de reducir las emisiones de CO2 y de garantizar la sostenibilidad de nuestra producción económica creo que el ejemplo de la economía de los cuidados es seguramente de los mejores una segunda pregunta que nos remiten los asistentes de este encuentro virtual no paramos de oír que hay créditos ICO incluso ayudas directas a entidades a empresas autónomos que hay con las entidades del tercer sector que hemos perdido buena parte de nuestros ingresos incluso han bajado las subvenciones ¿contempo algún tipo de ayuda para estas? Sí claramente y se ve muy muy directo en esto los fondos europeos no lo he dicho pero a las comunidades autónomas así se lo hemos trasladado los fondos europeos contemplan dos cuestiones que creo que son de gran relevancia para las entidades del tercer sector en primer lugar toda la estrategia que he planteado de reforzamiento de los servicios sociales de atención a las necesidades sociales de la ciudadanía de reforzamiento de los cuidados de larga duración de reforzamiento de la accesibilidad y del trabajo por hacer de la accesibilidad una realidad universal todo esto puede ser desarrollado en el ámbito de sus competencias será desarrollado por las comunidades autónomas por las propias administraciones públicas o puede ser perfectamente contratado licitado y desarrollado de la mano del tercer sector y esto es una decisión que van a tomar las administraciones públicas en su ámbito de competencias de hecho desde la administración general del estado ese 20% de fondos que vamos a ejecutar directamente desde esta vicepresidencia de derechos sociales en parte será de la mano de las entidades del tercer sector es decir que aunque no lo he dicho de forma explícita debe de quedar claro que las autoridades competentes podrán licitar y contratar estos proyectos cuando así lo estimen oportuno con las entidades del tercer sector que sabemos que además en algunos de ellos tienen una capacidad de innovación muy fuerte y una capacidad de desarrollo de estos servicios muy importante y además de esto los fondos europeos contemplan una ayuda directa para que las entidades del tercer sector puedan cubrir costes que han tenido durante la pandemia es decir un fondo que irá destinado a cubrir la adaptación de las entidades del tercer sector al contexto de pandemia el coste que ha tenido durante estos últimos meses la utilización de EPIs la adquisición de estas EPIs esto las comunidades autónomas también dispondrán de financiación para trasladar a las entidades del tercer sector que puedan cubrir estos costes que son costes de funcionamiento en un contexto de pandemia y por lo tanto entendemos que caben perfectamente en los planes de adaptación y resiliencia financiados con fondos europeos Juan Valle de Bastardas ha levantado las manos y puede darle acceso por favor para formular una pregunta directamente Gracias Juan Valle de Bastardas Bueno mientras se soluciona el acceso de Juan Valle hay una pregunta remitida por escrito dos de Europa Prés Disculpeu el Juan Valle perdoneu el Juan Valle té ya l'accés al micròfon si vols fer la pregunta ja la pots fer No, no suposo que he aixecat la mà per error agraeixo molt tot el que he escoltat no tenia cap pregunta directa disculpeu-me una salutació als que esteu aquí amb el Josep Vendrell fa anys que també ens coneixem bueno ha sigut un error disculpeu Pasamos a las preguntas por escrito decía de Europa Prés hay dos se está planteando trabajar en la simplificación de los trámites para el ingreso mínimo vital hay muchas entidades que refieren dificultades para acceder a esta ayuda y una segunda pregunta en el caso catalán se está trabajando para hacer compatible este ingreso mínimo vital con la renta garantía de ciudadanía muchas gracias Muchas gracias por la pregunta sí la respuesta es desde luego sí como es sabido en este momento en el desarrollo del ingreso mínimo vital de la ley de ingreso mínimo vital estamos en el trámite parlamentario por lo tanto en el trámite parlamentario se va a aprovechar este trámite parlamentario de hecho los grupos parlamentarios ya lo han hecho para incorporar enmiendas que solucionen algunas de las complicaciones y dificultades que estamos observando en la agilización y la tramitación del ingreso mínimo vital quiero poner algún ejemplo quizá el más relevante el ingreso mínimo vital en este momento de facto en buena medida se está tramitando tomando en consideración los ingresos del año previo y no los ingresos del año en curso y esto es quizá uno de los de las dificultades que está impidiendo que haya más familias que en un contexto como el que tenemos de pandemia como ha sido el de 2020 y sigue siendo todavía el del 2021 que tenían ingresos suficientes el año anterior pero que en el año en curso por las circunstancias de la pandemia no lo han tenido pudieran acceder al cobro de esta prestación y por lo tanto esto que estaba ya contemplado en una disposición adicional final cuando se desarrolló la ley en su momento pero que de facto no está contemplado con carácter estructural para el desarrollo de la ley y que en este momento no siempre se está haciendo así bueno esta es una de las enmiendas quizá más urgentes y más necesarias y por lo tanto se está efectivamente desde el gobierno y en el trámite parlamentario trabajando para que esto sea una realidad a la respuesta a la pregunta de si se está coordinando a sí mismo con las comunidades autónomas y en particular en el caso de Cataluña con la renta que ya tenía la Generalitat la respuesta es evidentemente también esto es el Ministerio de Inclusión quien ha venido realizando esta coordinación con las rentas de las comunidades autónomas y me consta vienen trabajando en la construcción de la pasarela que facilite con todas las comunidades autónomas la compatibilidad entre las rentas mínimas los programas de rentas mínimas que ya existían en algunas comunidades autónomas en el caso de Cataluña es muy claro con el ingreso mínimo vital en la construcción de estas pasarelas desde luego también en el trámite parlamentario se puede avanzar rápidamente modificando alguna cuestión para facilitar que la construcción sea lo más rápida posible Hay petición de una intervención directa por parte de Sonia Fuertes Hola ¿Ahora sí? Gracias Bien buenos días muchas gracias por la intervención realmente con muchísimas cosas de interés mi intervención se centra también en mi papel como comisionada de acción social en el ayuntamiento de Barcelona y quisiera hacer algunos comentarios en relación en primer lugar a la innovación social que es un tema que nosotros estamos trabajando justamente para situar en la lógica de derechos el papel de servicios sociales y este apunte que se ha hecho sobre la desburocratización la importancia de la digitalización creemos que es algo que no solo nos tiene que servir para situarlo en esa lógica sino también para que la ciudadanía tenga una visión distinta de los servicios sociales lejana a las lógicas de la beneficencia entonces en ese sentido algo que quería reforzar lo quería vincular a una pregunta sobre la experiencia no solo del ingreso mínimo vital también de la renta garantizada en Cataluña y es una cierta hipótesis de si la administración tiene un doble circuito de relación con los ciudadanos y aquellos que están en una situación de vulnerabilidad social se supone que se han de relacionar a través de los servicios sociales una lógica que nosotros cuestionamos creemos que la administración debiera iniciar un recorrido para poder relacionarse con toda la ciudadanía y después dos cuestiones muy breves una tiene que ver con la atención centrada a la persona en el tema de dependencia no voy a entrar hay muy poquito tiempo pero también el papel de la comunidad en un momento de crecimiento de discursos de odio y de rechazo y de aporofobia ¿no? cómo conjugar las dos dimensiones y por último el papel de las ciudades que pensamos que es un debate del siglo XXI muy actual desde la proximidad podemos hacer políticas que pensamos pueden ser muy transformadoras y en ese sentido creemos que las ciudades han de cobrar cada vez más protagonismo en el espacio europeo y quería saber su opinión al respecto muchas gracias muchas gracias Sonia empiezo por la empiezo por la última nosotros tenemos desde luego muy claro el papel que pueden jugar las ciudades y en particular las grandes ciudades en este país en el desarrollo de los derechos sociales en el desarrollo de los servicios sociales y en general en el desarrollo económico y social del país ¿no? y precisamente por eso se ha tomado la decisión desde esta vicepresidencia de que los fondos europeos que nos corresponde gestionar a la vicepresidencia de derechos sociales deben de ser no solamente trabajados con las comunidades autónomas sino que al menos un 15% debe de ser conveniado y participado con las entidades locales con las ciudades y esto creo que es clave porque sois las ciudades las que en muchas ocasiones y especialmente las grandes ciudades sois la primera línea de frente en el ámbito de los servicios sociales son los 8000 ayuntamientos de este país y las ciudades las que en primer lugar tenéis esta primera línea de trabajo en servicios sociales y por lo tanto su modernización su reforzamiento necesariamente ha de pasar también por escuchar por ver cuáles son las prioridades y por integrarlas en el desarrollo de estos fondos europeos y por eso insisto el 15% se ha tomado la decisión de que al menos el 15% como mínimo este 15% tenga que ser de desarrollo conveniado con los ayuntamientos y las entidades locales con relación a la pregunta que me hacías relativa a los servicios sociales fíjate el gobierno estuvo y está muy de acuerdo con un planteamiento que creo que es clave para poder seguir avanzando en un despliegue del ingreso mínimo vital lo más eficiente posible y es que hay que buscar el mayor grado de automatismo posible en la concesión de esta prestación en particular pero de otras prestaciones en general el bono social en el caso de los suministros energéticos por ejemplo hay que buscar este automatismo ¿en qué sentido? en el sentido de que es una prestación que en lo fundamental está vinculada al umbral de renta que debe de quedar en lo fundamental vinculada al umbral de renta y que por lo tanto la concesión o denegación tiene que estar lo más automatizada posible en una relación directa del ciudadano con la entidad que concede la prestación en este caso la administración general del estado para que con el carácter lo más automático posible se produzca esta decisión de denegación o de concesión de la prestación pero al mismo tiempo la realidad y aquí las entidades del tercer sector nos lo han venido señalando es que hay algunos hogares y algunos hogares en particular vulnerables en donde en donde este carácter de automatismo no siempre es fácil de que se produzca y donde no es la administración en particular la administración general del estado la más alejada en este caso de la ciudadanía no siempre puede llegar con facilidad y por lo tanto los servicios sociales o los servicios públicos sociales de los ayuntamientos o las propias entidades del tercer sector pueden jugar un papel importante de mediación de localización y de alcance para algunos de los hogares vulnerables que no tienen un fácil acceso a este tipo de prestaciones y por lo tanto yo creo que ahí sí se puede jugar un papel importante pero debe de quedar claro que es un papel focalizado es un papel acotado a esta misión acotado a esta tarea tomas el micro ahora estaba solicitando tanto a quien pregunte como a nuestro ponente que tanto preguntas como respuestas sean un poco más breves para poder dar cabida al flujo que hay de interrogantes sobre toda la cuestión de la política social por escrito Andreu Porte y Espel del movimiento de centros de las play cristianes catalanes la pobreza infantil en España se sitúa en un 30% con tendencia a incrementarse y consecuencias tremendas ¿qué actuaciones concretas hará el gobierno para paliar los diferentes aspectos materiales escolares tiempo libre? ¿cuántos recursos adicionales invertirá? Ya está No sé si queréis que vayamos tomando varias preguntas No, no esconde una por una y así De acuerdo hombre aquí aquí lo fundamental desde luego yo creo que es garantizar el pleno despliegue del ingreso mínimo vital el ingreso mínimo vital tiene que alcanzar el despliegue que tiene previsto y como conocemos bien esta prestación todos creo todos somos conscientes de que si se alcanza el despliegue que está previsto para esta prestación estaremos cubriendo en muy gran medida la pobreza infantil es una prestación que por las características que tiene y por el diseño que tiene precisamente lo que hace es incorporar cantidades adicionales a aquellos hogares en donde existen existen niños existen niñas y por lo tanto tratar de focalizar tratar de poner el foco en esta pobreza infantil esto no quita para que no sigamos utilizando tanto el Fondo Social Europeo y la garantía infantil que en este momento se está desarrollando como otras ayudas para combatir la pobreza infantil en particular quiero insistir en que el compromiso de garantía infantil que se está alcanzando en Europa es una muy buena noticia para avanzar en la erradicación de esta pobreza infantil pero en todo caso yo diría lo más importante en este momento lo más prioritario es alcanzar el despliegue que está previsto en el ingreso mínimo vital para que esta sea una primera gran medida de choque para reducir drásticamente la pobreza infantil dos preguntas por escrito ¿habéis considerado la creación del cheque cuidador para favorecer la desprecalización de los cuidados informales? ¿tenéis previsto introducir cambios en la ley de dependencia que permitan financiar la introducción de nuevas tecnologías como robots u otros sistemas de transistencia avanzada? la segunda pregunta no la he entendido bien no la he oído bien ¿tenéis previsto introducir cambios en la ley de dependencia que permitan introducir la financiación de nuevas tecnologías como robots? esto no es la respuesta sí y no y explico no es exactamente en la ley pero desde luego en el desarrollo de los fondos de la implementación que se va a hacer de los fondos europeos claramente está previsto este tipo de inversiones de hecho la teleasistencia y en particular la teleasistencia avanzada es una de las grandes líneas de inversión con la que se va a financiar a las comunidades autónomas ya hemos ido recibiendo los proyectos de las comunidades autónomas en este sentido los estamos discutiendo con la Comisión Europea y lo que comprobamos es que hay un interés muy fuerte por nuestra parte por parte de la Administración General del Estado pero también por las comunidades autónomas y aquí hay una yo diría una coincidencia de criterio muy sólida para que la teleasistencia avanzada sea uno de los grandes ejes de inversión en los próximos años con relación a los cuidadores esta medida de cheque cuidador que se planteaba no es exactamente lo que nosotros estamos en donde nosotros estamos avanzando para nosotros la prioridad es la profesionalización de los cuidados que en este momento tienen lugar en el ámbito de la dependencia y el avance hacia un modelo más basado en prestación de servicios y menos en ayudas económicas creo que la profesionalización de los cuidados y la prestación directa de los servicios es la mejor forma en la que en este momento podemos avanzar para reforzar las prestaciones del sistema de dependencia Luke Martí quiere intervenir en directo ¿me oyen? ¿Hola? ¿me oyen? Sí, sí te oímos por la conexión no, mi pregunta es muy directa y es si la Secretaría de Asuntos Sociales estaría estaría a favor de adoptar y poner en práctica la Carta del Voluntariado que es un documento oficial de la Comisión Europea en el cual se reconoce el voluntariado como un derecho individual de las personas y creemos que es una iniciativa que solo tiene ventajas y que significaría un gran apoyo para todo un sector y para el conjunto de la sociedad no solamente el sector del voluntariado nosotros en este momento no sé si se me oye sigue no se oye perdón ahora no se te oye no se oye tienes el micro muteado ahora se oye si ahora sí ahora decía que nosotros precisamente en este momento desde la Secretaría de Estado tenemos pendiente estaba pendiente cuando llegamos al gobierno y es uno de los temas en donde ahora que la pandemia permite respirar un poco más queremos avanzar con cierta rapidez tenemos pendiente el desarrollo de la ley del voluntariado que hemos venido hemos venido trabajando y comentando con las entidades del tercer sector durante este este último año y yo creo que desde luego no veo inconveniente de hecho esa es la línea en que esta ley del voluntariado recoja los contenidos que contempla la carta del voluntariado que se está discutiendo en Europa Jordi Picas pregunta cuando hablamos de digitalización se incluyen modelos de plataformas digitales cooperativas de gestión de plataformas digitales cooperativas de gestión de la atención y esto necesitará cambios legislativos ¿están previstos estos cambios? Sí recordad creo que lo he dicho que la Comisión Europea nos pide algo que yo creo que es un ejercicio saludable además que es que la utilización de las inversiones que vamos a hacer en todas las materias del ámbito económico y social y en este caso en materia de cuidados de larga duración y de servicios sociales sean inversiones que vengan acompañadas de reformas de reformas normativas que puedan de alguna forma ayudar a que el desarrollo de estas inversiones no sirve para lo voy a decir pronto y mal para alimentar más de lo mismo sino para hacer cosas nuevas es decir para transformar nuestros modelos en este caso de servicios sociales y de cuidados de larga duración y por lo tanto efectivamente está contemplado que en el caso del uso del desarrollo de todas las inversiones relativas a la digitalización en servicios sociales y en cuidados de larga duración para una mejora de las prestaciones para hacerlas más eficientes para que los servicios sean más eficaces esto venga acompañado lógicamente también de los cambios normativos necesarios en materia de dependencia y en servicios sociales para que esta inversión pueda ser y se pueda incorporar en las mejores condiciones posibles antes me refería a ello tenemos pendiente el desarrollo de una ley de servicios sociales una ley marco de servicios sociales que sin colisionar con las competencias autonómicas permita establecer un marco normativo claro y homogéneo para el conjunto del país y por lo tanto en ese vehículo jurídico será posible adoptar decisiones como esta que se pregunta Isabel creo que Tomás ha perdido la conexión creía que estaba leyendo teníamos otra pregunta de Europa Press que quería saber si podría repetir las inversiones que se hagan en derechos sociales en el ámbito de los fondos europeos usted ha hablado de un 20% que se traduce en unos mil millones de euros ¿es así? No creo que me ha explicado me ha explicado mal vamos a tener el conjunto de las inversiones de la vicepresidencia de derechos sociales van a ser 3.500 millones de euros en tres años aproximadamente mil millones este 2021 estos son las inversiones además de los presupuestos generales del Estado inversiones de fondos europeos estrictamente mil millones este año mil cien mil doscientos millones el año que viene y otros mil doscientos casi mil trescientos al siguiente de estos de estos mil millones este año aproximadamente el 80% irá para las comunidades autónomas el 20% será ejecutado desde la administración general del Estado esto es a lo que me refería con ese porcentaje de 80-20 que es el porcentaje que en general esta Secretaría de Estado ha mantenido durante años en el reparto de la financiación por ejemplo relativo a entidades del tercer sector o otras otras materias de financiación es decir el 80% de estos fondos europeos irá a parar a las entidades perdón a las comunidades autónomas y ayuntamientos el 20% restante será ejecutado desde la administración general del Estado Vale veo que Tomás sigue con problemas de conexión nos pregunta Gisela Riberas ¿cómo abordará la situación crónica de las listas de espera y de infrafinanciación del sistema? ¿se ampliará la contratación de educadores sociales y trabajadores sociales en los servicios sociales para bajar las ratios y agilizar procesos? Bueno tanto en lo relativo al sistema de atención a la dependencia como en lo relativo a servicios sociales claro efectivamente el propósito de la nueva financiación que hemos incorporado es precisamente ir tratando de solventar poco a poco la infrafinanciación pensemos que simplemente con los 600 millones de euros que incorporamos en presupuestos generales del Estado no en fondos europeos en presupuestos generales del Estado en este ejercicio revertimos revertimos todos los recortes que se han acumulado en dependencia desde 2012 es decir en un solo año hemos revertido todos los recortes de la dependencia que se imprimieron en el año 2012 y por lo tanto esto es la idea fundamental reforzar esta financiación para que los sistemas puedan para que las comunidades autónomas puedan tener fondos a su alcance para efectivamente avanzar en la dirección que plantea la pregunta mejorando los ratios en el caso del sistema de atención a la dependencia para garantizar una prestación de servicio en centros residenciales de mayor calidad y de mejor calidad esto es competencia de las comunidades autónomas pero en los acuerdos bilaterales que estamos alcanzando con todas y cada una de las comunidades autónomas en el marco del plan de choque en dependencia se incorporan ya medidas en esta dirección es decir los acuerdos bilaterales para desarrollar el plan de choque incorporan un desglose de acuerdos en este sentido en donde las comunidades autónomas buena parte de ellas ya han cerrado medidas en la dirección de utilizar la financiación para mejorar estas ratios en servicios sociales y en atención a la dependencia para que las prestaciones sean de mayor calidad Isabel si quieres continuar tú ya estamos fuera de tiempo si os parece recogemos un par de preguntas más que tenemos y vamos finalizando Luis Turrens nos pregunta ¿qué podemos hacer con los 800.000 inmigrantes irregulares que no pueden acceder al ingreso mínimo vital ni a una prestación autonómica? ¿tenemos que financiar su situación de emergencia solo los ayuntamientos y las ONGs? y después otra persona Joan no tenemos el apellido nos pregunta ¿el día a día del trabajo social que se hace en cada rincón de cada pueblo y ciudad se basa en paliar las consecuencias de un sistema que es muy injusto socialmente? ¿con la experiencia de estar dentro del gobierno veis posible un cambio de sistema menos basado en la economía y más centrado en el bienestar social? Bueno empiezo por esta segunda pregunta yo creo que precisamente la decisión que ha tomado este gobierno de utilizar ya este año casi 30.000 millones de euros de los fondos europeos para no solo apoyar la reindustrialización sino también impulsar nuevos vectores va un poco en la dirección precisamente de tratar de cambiar el modelo tenemos una oportunidad la pandemia nos ha situado en un en un escenario económico y desde luego social muy muy delicado que está produciendo un enorme sufrimiento a muchas familias pero al mismo tiempo tenemos incluso en este contexto tan desfavorable una oportunidad y es la posibilidad de utilizar estos fondos europeos esta enorme financiación que le llega al país para cambiar el modelo económico y para cambiar el modelo social y por eso insisto en que que vayamos a utilizar una parte de esta financiación en el reforzamiento de la cohesión social en el desarrollo de nuevos derechos sociales y que también lo vayamos a utilizar en nuevos vectores de crecimiento económico la transición ecológica la economía de los cuidados me parece que es un claro intento de hacer girar el trasatlántico un trasatlántico no gira de la noche a la mañana muchos grados y el modelo económico de un país es como un trasatlántico o más es decir es un tiene una inercia y una trayectoria que es muy difícil de alterar pero la política económica si hay una verdadera voluntad puede llegar por lo menos a mover unos grados el rumbo del trasatlántico y yo creo que estamos en condiciones de hacerlo desde luego la voluntad de este gobierno es hacerlo y por eso la utilización de parte de estos fondos en las cuestiones a las que me refería la utilización en el desarrollo de la economía de los cuidados en la transición ecológica en el reforzamiento de las partidas sociales a las que he hecho referencia a lo largo de esta hora y con relación a la atención de la población inmigrante creo que de nuevo el trámite parlamentario en el caso del ingreso mínimo vital nos da nos da opción de tener algunos debates que creo que son relevantes por ejemplo es verdad que hay personas en situación irregular para las que puede llegar a ser difícil que la administración pública la administración general del estado conceda el ingreso mínimo vital pero que culpa tienen los menores los niños y las niñas de nacer en un hogar o de estar en un hogar en estas circunstancias seguramente quizá podríamos utilizar ese trámite parlamentario para abrir debates importantes como este porque aquellos niños aquellas niñas que viven en hogares que pueden estar en una situación irregular no pueden llegar a beneficiarse de una prestación como esta yo creo que debates de este calado que reconozco que son muy importantes pueden abrirse en el trámite de enmiendas del ingreso mínimo vital y me parece que es tarea de los grupos parlamentarios el hacerlo bueno es inevitable cerrar el foro pido disculpas por mis intermitencias tecnológicas y en cualquier caso agradezco a los asistentes su participación sobre todo al presentador y al ponente que ha elaborado una lista de objetivos sociales absolutamente necesarios dado el paisaje social que nos ha dejado la pandemia y que para ello va a necesitar de política política en algún sentido espero que pueda ejercerla para el bien de todos muchas gracias y hasta otra agradecemos desde la fundación la intervención las dos especialmente la concreción en la exposición a la que hemos de decir con toda honestidad que no estamos habituados y que hemos visto que el interés que despertaba la intervención pues a partir del número tan significativo de preguntas que se han suscitado muchísimas gracias pues a Ignacio a Josep y a las personas que habéis podido participar y recordaros que el próximo día 22 de abril tendremos con nosotros a la doctora Rocío Calvo del Boston College experta en diversidad inclusión y migración en los Estados Unidos que puede hacer creemos una aportación también muy interesante desde una perspectiva distinta muchísimas gracias y confiamos en el día 22 tener a todos los participantes otra vez conectados Josep Oriol muchas gracias a vosotros por tener este espacio y por brindarnos este espacio para poder explicar lo que estamos haciendo y para poder recibir también feedback de los profesionales del sector que para nosotros es muy importante gracias gracias hasta aquí gracias 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 a vosotros que para nosotros nos vemos en el día 22 que para nosotros nos vemos en el día 22 de la noche Gracias por ver el video.